Los encuentros con entidades y criaturas extrañas pueden oscilar entre lo casi verosímil y lo totalmente absurdo. De vez en cuando aparecen de la nada casos tan extraños que parecen no tener ningún precedente ni razón. Entre ellos se encuentran, sin lugar a dudas, esos informes sobre seres o entidades que parecen tener algún tipo de tecnología de invisibilidad y que parecen ser algo muy similar a los alienígenas camuflados de la popular franquicia de cine Depredador. Así que hoy vamos a profundizar en este extrañísimo mundo de las entidades que parecen ser capaces de hacerse invisibles y que bordean más allá de nuestra capacidad de comprensión. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. Un testimonio nos llega de un ex piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, de la USAF. Él afirma que siendo piloto de helicóptero estaba regresando de una misión sobrevolando una región de Vietnam cuando un bombardero empezó a tener movimientos bruscos hasta que se perdió contacto con él y sus 29 tripulantes. En poco tiempo se desplomó y cayó. En esta región nos dispusimos a rescatar a los sobrevivientes. Pensábamos que había sido derribado por armas enemigas y cuando se estrelló fuimos inmediatamente a la zona y descendimos para poder ayudarlos. Pero para nuestra sorpresa cuando llegamos sólo habían cadáveres. Nos asustamos mucho ya que no tenían ni una gota de sangre. ¿Qué demonios pasó aquí? Nos dijimos. Es imposible que en sólo segundos estuviesen todos los cuerpos secos. Lo comentamos a los superiores, pero nos ordenaron guardar silencio. Jamás volví a saber nada de ese asunto. Este caso nos sirve de introducción para tal vez el más impactante de todos en esta casuística. Del foro Status Report nos llega este testimonio que dice lo siguiente. Esta información viene de un alto oficial del ejército al cual conozco desde hace muchos años y al que le gusta decir las cosas sin rodeos. Si no fuese porque conozco su integridad no me atrevería a repetir lo que dijo y sinceramente preferiría no creerle. El oficial me contó mientras estaba en Camboya en 1972. Durante la guerra Vietnam, su grupo de operaciones especiales encontró humanoides reptilianos muy similares a los de la película Depredador, separando diversas partes de cadáveres humanos y metiéndolos en grandes contenedores herméticos. Como era de esperar, una batalla campal se inició, ocasionando muertes en ambos lados. Los soldados se retiraron rápidamente y los supuestos alienígenas regresaron a su nave llevándose los contenedores con parte de los cuerpos humanos que habían recolectado. Como de costumbre, se puso en marcha un operativo de encubrimiento tan pronto como fue posible. Después de esta operación, todo el grupo fue encerrado durante varios días e interrogado mediante hipnosis. Les hicieron olvidar lo ocurrido y para taparlo, le suplantaron la memoria con otros hechos. Solo años después, ese bloqueo empezó a desvanecerse. Los encargados de las interrogaciones, me contaba el oficial, eran civiles que se definían como representantes de algo llamado MAGIC. Mi gente estaba relacionada con estos MAGIC porque todo avistamiento de naves extrañas, había que notificarles a ellos a través de varios canales. Pero finalmente, nadie sabía quiénes eran exactamente. No hay que olvidar que MAGIC es uno de los nombres por los que se conoce al grupo Majestic 12. Podemos añadir también que durante esos misteriosos encuentros con depredadores en la selva de Vietnam. Enigmáticos acontecimientos sucedían en portaaviones de guerra de los estadounidenses, en las cercanías de las costas vietnamitas. Muchas explosiones sucedían sin causa aparente, matando a miles de militares de dichos navíos de guerra. Era como si una fuerza invisible estuviese atacando al ejército occidental. Varios fueron los tripulantes que denunciaron haber visto perfectamente claro, segundos antes del siniestro, a un enorme orbe rojizo anaranjado bajando el cielo a gran velocidad, que despedía una luz tan intensa que encandilaba profundamente a quienes lo observaban. Ese orbe descendió hasta muy poca altura, cerca de la embarcación, y fue entonces cuando se produjo la explosión y el sucesivo incendio, que luego se extendió a otras nueve naves. En el episodio del 26 de octubre del año 2014 del popular programa de Radio Paranormal, de Costa a Costa AM, hubo una llamada sin aliento que llamó con una historia bastante sorprendente. Según la persona que llamó, que se identificó como Greg de Dobson, Carolina del Norte, había tenido un encuentro bastante notable en 1993 o 94, con lo que solo puede ser descrito como una especie de identidad con un dispositivo de camuflaje de invisibilidad, mientras vivía en Nashville, Tennessee. Afirmó que una tarde había salido a pasear a su perro, cuando sintió la clara sensación de unos ojos que le miraban desde el más allá de su percepción, aunque no parecía ver nadie más allí. Él dice lo ocurrido lo siguiente. Empecé a mirar hacia un bosque, justo delante de mí, y no podía ver nada, pero oía el crujido de las hojas de los árboles. Así que empecé a mirar hacia las copas de los árboles, y en ese momento tenía muy buena vista. No me drogaba, no bebía, vi algo agazapado en las copas de los árboles. La única forma en que podría describirlo, ni siquiera sé si la película había salido todavía, así que no sabía al respecto, pero era muy similar al extraterrestre de la película Depredador. Podías ver el contorno de todo, pero a la vez podías ver a través de él. Estaba sentado encima de los árboles, donde no aguantaría el peso de un hombre de ninguna manera. Esta cosa era tan grande, como un hombre de unos dos metros de alto. Me quedé allí mirando, y luego solté la correa, salí corriendo y grité, ¡Ey! Quise acercarme a esta cosa, y comenzó a correr a través de las copas de los árboles. Corrió la longitud de un campo de fútbol, en simplemente unos segundos, quiero decir, era realmente rápido. No sé cómo corría a través de las copas de los árboles, pero sé lo que vi. Después de pensar en ello, dije, ¿por qué diablos estoy persiguiendo a este humanoide? Me detuve y él también lo hizo. Se dio la vuelta, me miró de nuevo, y luego se fue por el bosque, a través de las copas de los árboles, y no lo volví a ver de nuevo. Me asustó mucho, sin lugar a dudas. Y nunca se lo conté a nadie, porque imaginé que la gente pensaría que estaba totalmente loco. Se trata de un relato casi absurdo, al borde de lo ridículo, repleto de detalles que hace que estos informes sean arrojados al cajón de los chiflados. Pero la persona que llamó parecía sincera, y sorprendentemente, no es ni mucho menos el único informe de este tipo, ya que ha habido otros numerosos relatos de lo que parecen ser entidades biológicas e invisibles de algún tipo. Otro informe proviene de un testigo en Reddit, que dice que tuvo su extraña experiencia cuando tenía alrededor de 5 años de edad, encontrándose con algo que aparentemente no es de este mundo, o al menos del mundo tal y como lo conocemos. Y aún más extraño, que pasaría a ser una cosa recurrente en su vida. Sobre su primer encuentro, la testigo cuenta lo siguiente. Estaba jugando al borde del bosque, detrás de la casa de mi abuela. Jugaba allí a menudo, y mi abuela se limitaba a vigilarme desde la cocina o el salón, porque la casa tenía enormes ventanas que daban al bosque. Salía de vez en cuando para ver qué estaba haciendo. Estaba obsesionada con cavar en la tierra y recoger rocas inusuales y puntas de flecha que se encontraban en el terreno donde vivía mi abuela. Debo mencionar que esto es el medio oeste de Illinois, no muy lejos de los montículos de Caokia, por lo que encontrar puntas de flecha no era tan raro. De todos modos, ese día recuerdo haber elegido un lugar para cavar. Llevaba bastante tiempo allí, porque recuerdo que tenía un agujero de tamaño bastante decente. Cuando algo me llamó la atención en el árbol junto al que estaba. Casi no sé cómo explicarlo, pero parecía una ola de calor que salía de la rama del árbol. Era otoño. Lo recuerdo porque tenía mi chaqueta rosa puesta y recuerdo haber pensado que mi madre se iba a enojar porque había ensuciado las mangas de tanto cavar. También recuerdo que había muchas hojas en el suelo. En fin, estoy mirando esta ola de calor y me doy cuenta de que tiene forma humana. Así que aquí estoy, con cinco años y preguntándome por qué hay un hombre invisible en el árbol. Recuerdo que me sentí asustada, pero sin saber qué hacer. Entonces empezó a moverse y a hacer un débil sonido de click. En ese momento decidí que no debía ver eso y me fui corriendo a casa. Mi abuela vio que estaba bastante agitada y recuerdo que le dije que acababa de ver un ángel. En mi mente de cinco años, no sabía qué más podía hacer. Nunca había oído hablar de extraterrestres ni de fantasmas, mucho menos de monstruos. Así que para mí tenía que ser un ángel porque era lo único que mi pequeña mente podía imaginar. Increíblemente, este no sería el último encuentro con lo que fuese este humanoide. En 2004, la misma testigo dice que fue visitada de nuevo por esta entidad, justo después de haberse separado de su marido y de pasar por momentos difíciles. Ella trasladó a sus tres hijos a un nuevo lugar en la ciudad vecina y se estaba instalando para comenzar su nueva vida cuando el extraño vino a buscarla una vez más. Describe su casa como un lugar en las afueras de la ciudad, en los límites del bosque y cuenta lo que sucedió de la siguiente manera. Una noche me quedé despierta hasta tarde, mientras ordenaba un poco en la casa. Los niños ya se habían acostado. Decidí tomar un descanso para fumar antes de irme a dormir. Estaba de vuelta en el garage y empecé a oír un débil sonido de chasquido. Inmediatamente miré hacia la zanja porque había visto un cerdo de tierra allí unos días antes y pensé que tal vez había vuelto. El patio estaba débilmente iluminado por la luz exterior que está junto al parque infantil, que está a la derecha de mi garage trasero. No encendí la luz. Normalmente no lo hago si solo salgo a fumar rápidamente. No vi ningún cerdo o movimiento en la zanja, así que vuelvo a fumar mi cigarrillo. El débil sonido de chasquido sigue sucediendo y un ligero movimiento me hace mirar hacia el árbol a la izquierda de mi garage. Está ahí. La misma cosa invisible que había visto cuando tenía cinco años. Es como una distorsión y con forma humanoide. Está agachado en la rama con un brazo extendido sujetándose al tronco del árbol. No podía creerlo. Estaba como ¿realmente está pasando esto? ¿Ha venido a matarme por haberlo visto hace tantos años? Solo podía pensar en mis hijos, en la casa durmiendo. Entré corriendo y cerré la puerta de golpe. Corrí a las habitaciones de los niños y me aseguré de que todas las ventanas estuviesen cerradas con seguro. Luego simplemente apagué las luces de la sala de estar y miré por las persianas al árbol para ver si podía volver a verlo. Me senté allí durante unos diez minutos y no pude ver nada. Empecé a pensar que solo estaba cansada y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Justo cuando estaba convenciéndome a mí misma, el perro de mis vecinos viene corriendo a través del patio y empieza a ladrar al árbol en la misma rama en la que yo había visto esta cosa. Eso me asustó bastante porque este perro no era un ladrador. De hecho, nunca le había oído ladrar a nada. Ni siquiera al cerdo que había estado merodeando en la zanja. Los ladridos se prolongaron durante unos minutos hasta que veía a la dueña, que era mi vecina, llamarlo para que volviera a entrar. El can se dio la vuelta de mala gana para volver a su casa, parando cada pocos metros para mirar de nuevo la rama del árbol, hasta que estuvo fuera de mi vista. Esa noche no dormí y nunca más he vuelto a ver algo parecido. También de Reddit, es la historia de un hombre del oeste del estado de Washington, que dice que había salido a patrullar en busca de traficantes de drogas, cuando tuvo su encuentro con lo más inusual. Mientras abría paso entre los árboles, con su rifle bien sujeto, le ocurrió algo decididamente fuera de lo común. Él lo comenta de la siguiente manera. Todo comenzó a finales de julio, cuando me vi obligado a realizar patrullas semi-regulares alrededor de la propiedad en la que vivo. Es muy arbolada, muy montañosa y húmeda, con un arroyo y un pantano en el fondo. Me di cuenta que muchos adictos locales intentaban incursiones en la propiedad. Como la mayoría de ustedes saben, los adictos tienen una tendencia natural a la violencia, especialmente la raza que tenemos en mi región. Empecé a llevar un rifle cuando hacía mis patrullas porque, como dice el viejo adagio, más vale prevenir que curar. Rápidamente encontré sus huellas al pie de la colina. Incluso conseguí reclamar un balón de gas como una especie de trofeo de guerra. Eso me llevó a pensar que podrían estar intentando realizar una tala ilegal en la propiedad, lo que intensificó a mis patrullas. Poco después, me encontré con una forma bastante inquietante en el bosque. Estaba realizando otra patrulla, procedimiento habitual y rutinario, cuando pasé por delante de un cedro centenario. Había pasado por delante de él un millón y medio de veces, pero de repente sentí que debía sentarme debajo de él y descansar un rato. Me senté bajo las ramas del árbol y dejé mi rifle y mochila a mi lado. Me quedé en silencio, asimilando todos los sonidos que ofrece el bosque. Casi me sentí como si hubiese entrado en el mismo estado de zen que tenía el año anterior, arrodillado junto a un manantial natural después de una fuerte lluvia. Todo iba bien, el mundo estaba bien y todo iría bien. Me sentía de maravilla. Abrí los ojos y giré la cabeza hacia la derecha para mirar hacia un pequeño bosque de alizos y mirando hacia arriba vi una forma humanoid. Estaba a unos cuatro metros en el aire y tenía la forma de una cabeza, un cuello y unos hombros humanos, pero no se distinguía la parte inferior, sino que parecía como desvanecerse. La única forma en que puedo describirlo es que era muy similar a las películas de Depredador, en las que la criatura usa un dispositivo de invisibilidad. Me senté y me quedé mirando durante unos tres o cinco segundos antes de que me invadiera una abrumadora sensación de temor y ansiedad. Debo agregar que soy muy difícil de asustar de verdad. He pasado por muchas situaciones desagradables que no vale la pena mencionar y basta con decir que esto me sacudió hasta el fondo. Me quedé casi petrificado, muerto de miedo por lo que pudiera pasar si me atrevía a moverme. Finalmente reuní fuerzas para quitarme las gafas y limpiarlas en la camisa. Me las puse de nuevo y pude ver que la forma seguía allí. El temor se multiplicaba por diez cada pocos segundos y mi mente naturalmente tranquila y racional volvía a imponerse y empecé a hacer una cuenta atrás en mi cabeza. Se preguntarán qué pasó después. Pues bien, aunque el testigo no se quedó mucho tiempo en este encuentro en particular, se las arregló para volver a la misma zona en días posteriores y descubrió un agujero anómalo en el suelo con forma de él, rodeado de grandes y misteriosos arañazos y se volvía increíblemente ventoso cada vez que él se acercaba. Él lo comenta de la siguiente forma. El agujero está en el fondo de un barranco lleno de grandes y viejos árboles. De repente se puso terriblemente ventoso cuando estaba allí. Si los días de tormenta son algo para comparar, diría que los vientos alcanzaban unos 50 kilómetros por hora en el fondo de un barranco lleno de árboles que bloquean el viento. La temperatura parecía haber bajado a unos 20 grados también. He vuelto desde entonces, pero no muy a menudo. Cada vez que lo visito, digo en voz alta que lo que sea que esté allí no tiene mi permiso para venir conmigo de vuelta a casa y seguramente a ningún otro lugar al que vaya. El sitio web Phantoms and Monsters también tiene un informe que está en la misma línea. Es de una mujer que estaba fuera un día dejando a sus mascotas correr cuando vio algo que parece ser muy similar a estos otros casos. El informe dice lo siguiente. Hace varios años una colega con dones psíquicos describió un incidente que experimentó su patio trasero. Había dejado salir a sus perros y estaba de pie en la puerta trasera mientras esperaba que terminaran de hacer sus necesidades. Mientras seguía esperando a sus mascotas, notó que algo se acercaba a ella por el camino desde el patio trasero. Su descripción fue la de un ser alto y de hombros anchos, pero sin masa. Una forma transparente pixelada que siguió avanzando hacia ella. Cuando esta forma se acercó, se detuvo bruscamente, como si se sorprendiera, de que ella la estuviese mirando. Luego esta forma desapareció por completo. No era la primera vez que algo de esta naturaleza se materializaba cerca de ella. El año anterior se produjo un incidente similar mientras ella se encontraba junto a su jardín. En aquella ocasión, el ser era algo más pequeño, pero igualmente pixelado y transparente. Su percepción de estos seres era que no se trataba de una aparición o manifestación de un espíritu humano. De hecho, nunca había conocido un fenómeno similar. Su evaluación fue que se trataba de entidades de más allá de nuestra dimensión y, muy probablemente, de origen extraterrestre. Después de escuchar las pruebas, ya con conocimiento de su entorno, coincidía en que su experiencia era algo más que una manifestación de energía humana. Del libro de Linda Godfrey, Monster Among Us, también tenemos la historia de lo que parece haber sido un pie grande invisible, que fue visto con frecuencia por un granjero. Él lo cuenta de la siguiente manera. Lo curioso es que nunca deja huellas, ni siquiera en el lodo, y cuando corre por la maleza alta, no se escucha nada. Y a veces cuando lo miras, parece que puedes ver a través de él, como si fuese un fantasma o algo así. Tan extravagante y completamente surrealista como lo que hemos visto hasta ahora, es una serie de informes dados a Cryptostology News, que implican a las mismas entidades con camuflaje. El primer informe proviene de una mujer que dice que ella y su marido se mudaron a una nueva casa en una zona del oeste de Pensilvania, en el año 2000. Después de conocer la zona, una noche salieron con una linterna para ver ciervos en la naturaleza, tomando una serie de caminos de tierra aislados y llenos de baches que pasaban por granjas y campos rurales, con la única luz que proyectaba su linterna. Cuando la luz se adentró en la noche, el as captó algo raro, aunque no era el ciervo que esperaban encontrar. El testigo dice lo que vieron lo siguiente. Mientras miraba esta forma, me di cuenta de que no sabía lo que estaba viendo. Sabía que no era un ciervo, no era ningún animal en absoluto. A medida que mi cerebro intentaba comprender lo que estaba viendo, se volvía más claro cuanto más tiempo miraba. Lo que veía tenía la forma de un hombre, pero no era un hombre. No era transparente como un fantasma. La única forma que puedo escribir es que era como agua estancada, pero no proyectaba ninguna sombra. No tenía ningún resplandor cuando la luz estaba sobre él. No reflejaba la luz. No era gas. Por ejemplo, el gas fluye y refluye con la brisa, o al menos tiene una forma inconsistente. Más bien, lo que vi tenía una forma definida. Era la forma de un ser humano, y podía distinguirlo debido a los bordes y curvas bien marcadas. Solo por su contorno pude distinguir lo que estaba viendo. Cuando me di cuenta que estaba viendo una forma humana, también vi que la postura era similar a la de una persona que merodea o se escabulle. Estaba un poco encorvado y uno de sus brazos estaba congelado frente a él, como si supiese que lo veíamos, y se quedó estático para tratar de ser indetectable. Durante unos instantes que la asustada mujer le pareció una enormidad, la cosa permaneció en móvil, como si los estuviese estudiando antes de escapar por una loma, y luego se desvaneció en el aire. No sabía si la criatura había sido vista por su marido, y todo el extraño encuentro había durado solo unos segundos, pero fue suficiente para que la mujer entrara en estado de pánico. Le contó a su marido lo que había visto, pensando que se burlaría de ella, pero se quedó totalmente sorprendida cuando él le dijo sin aliento que había presenciado exactamente lo mismo. La testigo dice lo siguiente. Él vio que tenía forma de hombre, que estaba encorvado, como escondiéndose. También que tenía un camuflaje similar al de depredador, pero no tenía un aspecto de camuflaje irregular. La cosa que vimos tenía un aspecto suave, era como agua estancada sin el aspecto reflectante, y su forma exterior era suave, bien definida. No sé lo que vimos, pero sí sé que era real. He sido muy reservada sobre esta experiencia, y solo se lo he contado a unas pocas personas, porque sé cómo son los escépticos. Yo era una de ellas. No hay duda en mi mente, ni en la de mi marido, que eso era real. Sí, estaba oscuro, pero la luz puntual era excepcional con su calidad, y no había que confundir lo que vimos con ninguna sombra, reflejos de luz extraños, ilusiones ópticas, fugas de gas, fantasmas, o cualquier otro fenómeno posible. La capacidad de camuflaje era de una claridad excepcional. Doblaba la luz de tal manera que parecía el entorno circundante sin ningún efecto, salvo el contorno del humanoide. Aparte del contorno distintivo, no habríamos sido capaces de detectar que había algo allí. Ahora bien, si nuestra linterna afectó su manto a la luz del día entonces, habría más avistamientos. Sin embargo, tengo la ligera sospecha de que nuestra luz puntual afectó el mecanismo de camuflaje de tal manera que pudimos detectar el contorno gracias a ella. ¿Qué está pasando en todos estos casos? ¿Estaba esta entidad utilizando algún tipo de dispositivo de camuflaje? Si se tratara de un incidente aislado podríamos pensar que lo estarían inventando o que tal vez lo imaginaron. Pero increíblemente llegó otro informe que parece escribir algo notablemente similar. En este relato, un hombre de Tulalip en Washington, Gerald Fair, de 47 años de edad, se presentó para decir que en muchas ocasiones ha visto humanoides invisibles merodeando por su propiedad, que solo pueden verse débilmente si se les ilumina con una linterna o si el ángulo es el adecuado. Él dice lo siguiente. A veces están en mi patio trasero. Los observo durante horas. Creo que saben que los estoy observando y aparecen en la noche. Tienen forma humana. Al principio pensé que eran personas camufladas. En realidad era un estilo militar con aspecto depredador. Ya han pasado tres meses. Un día conté más de 30 de ellos. Otro extraño caso llega desde la pequeña ciudad de Lumaki, en Finlandia, donde vivía una familia llamada los Kuningas. Un día de 1965, la madre y el padre salieron con sus dos hijas a recoger arándanos en medio de un día despejado. En un momento dado, se dieron cuenta de un extraño sonido como de burbujas que provenía de la copa de los árboles. El padre miró para ver una forma parecida a la de un hombre que se cernía justo encima de ellos. La criatura comenzó a acercarse hasta que de repente se desvaneció en el aire ante sus ojos, aunque todavía podían sentir que estaba físicamente allí. El eminente investigador, autor y coleccionista de relatos de humanoides Albert Rosales ha proporcionado una selección de encuentros muy curiosos con tales entidades enigmáticas. Uno de estos informes proviene del año 2009, cuando una testigo cerca de una zona rural boscosa de Turnville, Ohio, se había quedado esta tarde con su computadora en una habitación independiente que le servía de oficina. En un momento dado miró hacia el césped que se extendía entre la oficina de su casa, débilmente iluminado por la luz de un garage, y fue entonces cuando algo muy extraño llamó su atención. Por el césped caminaba a toda velocidad, una criatura invisible de aspecto humano, transparente, pero con un ligero brillo en los bordes, que él comparó específicamente con los Shazha, el humanoide depredador. Al parecer atravesó el césped y se adentró en el bosque, y la mujer, asustada, corrió hacia su marido. Otro informe similar procedente de Mufon es una testigo de Princeton, Inglaterra. Afirma que una noche de julio de 1988 se despertó con una sensación muy extraña, como un espasmo en su cuerpo, y pronto descubrió que estaba total y absolutamente paralizada, sin poder mover siquiera sus dedos. Mientras esta mujer yacía sin poder mover un músculo, dice que sintió como si algo se arrastrara sobre ella, para sentarse pesadamente en su pecho, así como la sensación de unas manos alrededor de su garganta. A continuación se escuchó lo que parecía ser algo que respiraba en su oído, y un ruido como de gruñidos bajos. Ella movía desesperadamente los ojos hacia todos lados, tratando de discernir qué era esa cosa. El informe lo relata de la siguiente manera. Ella pudo distinguir una gran cabeza alargada junto a su propia cara, y cuando la sensación de espasmo empezó a desaparecer poco a poco, pudo ver que esta figura, que estaba encima de ella, era como una criatura parecida a un lagarto. Era como si se mezclara con todo lo que la rodeaba, o tal vez fuese invisible. La testigo no estaba segura, pero podía verla más claramente a medida que pasaban los segundos. Era reptiliano. La testigo cree que le gruñó, y le enseñó los dientes, y pudo sentir que leía la mente. A medida que recuperaba su movilidad, empezó a gritarle. Ella se sintió totalmente acosada y usada. Lo siguiente fue muy rápido. Fue salir de encima, y se colocó a un lado al fondo de su litera. Pero una luz entró por el fino hueco que hacían las cortinas. La luz de diferentes tonalidades pudo revelar un humanoide reptiliano. Estaba de pie, medía unos dos metros de altura. La testigo pudo sentir que estaba orgulloso o feliz. Tal vez ambas cosas. Intentó incorporarse como pudo. Sin embargo, la criatura caminó hacia adelante y se acercó a un rayo de luz. Mientras lo hacía, los pies y luego las piernas se desvanecieron en esa luz. Cuanto más avanzaba la criatura hacia la ventana, más desaparecía. Cuando desapareció completamente, la testigo se sintió tranquila, pero aún podía sentir que la sujetaban de la garganta. En otro caso extraño proporcionado por dos sales de MUFON, el testigo de 10 años y sus amigos estaban jugando con lo que se escribe como pistolas de aire a lo largo de un río en Bloomfield Hills, Michigan, en el verano del año 2001. Era una especie de juego de paintball. Una batalla en la que los dos niños trataban de perseguirse y dispararse mutuamente, por lo que el testigo se encontró agazapado en unos matorrales esperando para emboscar al amigo. Escuchando atentamente a su alrededor, oyó entonces el crujido de ramas y hojas, y supuso que se trataba de su presa. Aunque cuando miró, solo observó algunas ramas que se agitaban, como si algo las atravesara. Era raro, ya que el día había sido tranquilo y sin viento, por lo que el chico no podía entender cómo la hierba y las ramas podían estar moviéndose de esa manera cuando nadie parecía estar allí. El curioso testigo se acercó entonces a la extraña anomalía y se sorprendió al ver que las ramas se quebraban y doblaban como si rozaran un objeto sólido, pero aún así no pudo ver nada que lo explicara. Parpadeó y miró atentamente ese lugar y de repente pudo ver la vaga silueta de algo, descrito como de dos metros de altura y con una cabeza ovalada, todo él completamente traslúcido y sólo visible a través de un cierto ángulo de luz, casi como si fuese un tenue holograma. El niño aterrorizado gritó sorprendido y la entidad se agachó en una postura de ataque. Lo miró fijamente durante unos momentos, emitiendo sonidos aterradores antes de correr hacia la línea de los árboles, aplastando la maleza y los arbustos en su paso. El testigo afirma que después de eso escuchó extraños ruidos guturales en el bosque cercano a su casa y que unos años más tarde fue testigo de un ovni negro en forma de triángulo con tres luces naranjas, que sobrevoló su casa y luego salió disparado hacia el cielo a una velocidad impresionante. No está claro qué conexión tuvo este avistamiento de ovnis con el extraño avistamiento de entidades invisibles del testigo, pero algunos de los informes que Rosales brindó sí implican ovnis. Uno de ellos es el informe de dos niños llamado Denilson y Rafael, que en el año 2008 jugando en una playa de capilla de San Sebastián, en Jardinópolis, en San Pablo, Brasil, vieron unas luces rojas y azules brillantes que giraban sobre la plaza hacia un campo cercano, donde parecieron descender. Reuniendo a otros, los chicos acercaron cautelosamente al campo, donde se podían ver las luces anómalas revoloteando en el aire, pero aún más raro que esto era lo que parecían ser varias entidades transparentes agazapadas en el campo. El informe que proviene de Milton Dino Frank Jr., presidente del Centro de Ufología Brasileño, explica lo siguiente. Las criaturas estaban agachadas en forma de herradura o U, y parecían estar comunicándose entre sí. Los niños estaban muy asustados, ya que nunca habían visto algo parecido. Los chicos estaban convencidos de que las criaturas no eran animales, ya que su comportamiento era totalmente diferente al de los típicos animales de granja que abundaban en la zona. También explicaron que las criaturas estaban bien definidas, pero cuando cambiaban el ángulo de visión, podían ver cuatro y hasta cinco criaturas, dando que algunas de ellas parecían ser invisibles, y que solo se hacían visibles cuando las golpeaba la ligera lluvia que estaba cayendo en ese momento. Cuando uno de los chicos iluminó con el faro de su scooter directamente a las criaturas, éstas desaparecieron. Solo podían verla cuando estaba todo oscuro. Allí podían ver los contornos de sus cuerpos. Ellos estimaron que las criaturas medían alrededor de un metro veinte de altura, tenían grandes ojos negros de forma ovalada, carecían de nariz u orejas, tenían una boca redonda y su color era gris oscuro. Tenían manos con dedos, pero no pudieron contar cuántos dedos tenía cada mano. Los cuatro jóvenes dieron una descripción idéntica de las criaturas. Ellos afirmaron haber visto a estas entidades durante cuarenta minutos, después de lo cual apareció un punto láser rojo en la camiseta de uno de los chicos, y pudieron ver que era un rayo que salía de un objeto cilíndrico en el campo, del que también salía humo. Los chicos aterrorizados se alejaron rápidamente de la zona, y unos días más tarde, descubrieron que todos los arbustos y la maleza de los alrededores del avistamiento se habían vuelto marrones. Tenemos otro caso de un testigo en Mission, Texas, que dice que esto sucedió cuando tenía tan solo siete años. Había estado viviendo en un parque de casas rodantes rodeado de naranjos, lo que le da un ambiente muy rural y aislado. Dice que una mañana se despertó con un ruido extraño fuera de la ventana de su habitación, y pensando que eran coyotes, miró al exterior, pero no vio nada fuera de lo normal. Entonces, algo extraño sucedió. El testigo dice lo siguiente. Es entonces que noté un movimiento a mi izquierda, y me giré para ver una figura de pie junto al coche de mi madre. Era la silueta de un ser grande. Tenía que ser enorme, ya que era varios metros más alto que el coche. Yo diría que tal vez entre tres y cuatro metros. La figura era grande, voluminosa, los hombros muy anchos, y las piernas muy gruesas, pero claramente con forma humanoide. El interior de la silueta era muy oscuro y brillante, como si la luz no pudiese escapar de ahí. Es la mejor manera que tengo de describirlo. Pero la silueta era claramente visible. Se giró hacia mí y nos quedamos mirándonos durante varios segundos. No sé cómo supe que podía moverme, pero así fue. En ese momento no sentí ningún miedo. Solo estaba aturdido, tratando de entender lo que estaba viendo. Entonces se giró lentamente y se alejó en la oscuridad. En ese momento salté de la cama y corrí a la habitación de mis padres. Desperté a mi madre e intenté contarle lo que había visto, pero ella insistió en que era una pesadilla. Yo sabía que no lo era. Ella se levantó y siguió preparándose para ir a trabajar. Intentó reírse, pero yo seguía insistiendo y no quería que saliera porque el hombre grande e invisible la atraparía. En ese momento ella no quería saber más del tema. Creo que estaba algo conmocionada y traumatizada por la experiencia. Así que no dije más nada al respecto. Sin embargo, varios días después apareció un pequeño artículo en nuestro periódico local, The Monitor, sobre una mujer en la zona que había visto la misma cosa exacta que yo había visto. Solo que ella lo denunció a la policía. Según recuerdo, el artículo hacía ver a la mujer como una loca de atar. Mi madre me leyó el artículo y los dos nos quedamos atónitos. Luego me volvió a preguntar sobre el tema y me dijo que no se lo contara a nadie. Supongo que no quería exponerme al ridículo. Hasta el día de hoy se niega a hablar de esa experiencia. Otro relato nos llega de un podcast llamado Expanded Perspective. Esta vez tenemos un testigo que vive cerca de Gran París, Luisiana, en un pequeño pueblito donde todos se conocen. Dice que es un ávido cazador con arco y que en el momento de su encuentro con lo inexplicable, había salido a cazar con arco con un primo en el bosque nacional de Kisachi. En ese momento estaba acampando en lo profundo del bosque y era agosto. Estaba lejos de cualquier sendero, buscando a su presa en una zona de caza designada. Una noche, sentados alrededor del fuego, empezaron a ocurrir varias cosas raras. Empezando por el testigo y sus amigos, que oyeron cosas en la maleza y vieron un extraño destello de luz que parecía rodear el campamento. Obviamente lo achacaron al cansancio y salieron a la mañana siguiente para continuar la casa. Pero las cosas se pusieron más extrañas y muy rápidamente. El testigo lo explica de la siguiente manera. Alrededor de la hora del almuerzo, nos detuvimos y empezamos a comer algo de comida deshidratada para mochileros. Ya sabes, donde solo tienes que añadir el agua. Yo estaba usando mi jet boil para hacer hervir el agua. Es bastante ruidoso para hacer un hornillo de bolsillo, así que te queda un poco de ruido de rugido en los oídos cuando lo apagas. Lo apagué y vertí el agua en nuestros paquetes. Y luego nos sentamos allí a punto de cavar. En ese momento, mi vida cambió para siempre. Mi primo se levantó de un salto y se quedó ahí parado. Levanté la vista a lo que estaba comiendo, algo sobresaltado, y le pregunté, ¿qué demonios estás haciendo? Él no contestó, o mejor dicho, no pudo contestar. Se limitó a mirar fijamente aquel pequeño claro unos 60 metros de nosotros. Yo he empezado a tener esa extraña sensación de que algo no iba bien. Después de esa noche, y de todos los ruidos que escuché, podía sentir que todas las campanas de alerta se activaban en mi cuerpo. Como cuando ves una serpiente que no sabías que estaba ahí, excepto que esta sensación era persistente. Así que le pregunté por segunda vez. Él me dice con voz temblorosa, veo al depredador. En ese momento debería haberme redido o algo, pero no se me pasó por la cabeza. Me levanté de un salto y lo miré con él. No es broma, hombre. Ahí estaba. No como en la película, donde puedes ver la cosa alienígena, pero sí este brillo en forma de humanoide. Estaba a unos 3 o 4 metros de altura en un árbol. Y estaba agachado. Se podía ver claramente la forma de un hombre. Me di la vuelta y empecé a meter mis cosas del almuerzo en mi mochila, mientras mi primo seguía mirándolo. Me alegro mucho que lo hiciera, porque si mirara atrás, si hubiese estado solo, habría salido corriendo y lo habría dejado todo. Hacer la maleta me llevó menos de 60 segundos. Llevaba mi mochila y sostenía la suya. Volvía a caminar hacia donde estaba y esta cosa seguía agazapada en una rama. Así que empecé a pensar. Tal vez no sea nada y nos estamos asustando, porque no se había movido un centímetro. En ese momento fue como si estuviese leyendo mis pensamientos. Esta cosa se levanta y cae de la rama al suelo. Mi maldito corazón se detuvo. Tenía un metro y medio de altura como máximo y era completamente la forma de un hombre. Cuando golpeó el suelo, se pudo oír un sonido, tal cual como si cualquiera de nosotros saltara de un árbol. Luego retrocedió y se pegó al árbol. Luego se movió hacia nosotros con el movimiento fluido de un animal y recorrió unos 10 metros en poco tiempo. Se deslizó tras unos pequeños matorrales y se detuvo. Nosotros aprovechamos la oportunidad y salimos corriendo. El testigo dice que mientras se retiraban, el ente le seguía insistentemente por el monte, permaneciendo siempre a una distancia de unos 15 metros y sin hacer nunca ningún ruido, salvo la distorsión en la vegetación. El hombre continuó su loca carrera hacia su vehículo, alcanzándola finalmente y saliendo a toda velocidad de allí. Curiosamente resultaría que su padre había visto algo muy parecido en la misma zona y el testigo dice lo siguiente. Mi padre cuenta que lo que vio se parece a pilas de envoltorios de Reynolds, ese material plástico transparente y limpio, salvo que tenía forma de hombre. Se movía a lo largo de la costa frente al río en el que estaban cazando. Lo que vio tenía forma de un hombre de entre un metro y medio y dos metros de altura, muy transparente, excepto que tenía distorsión en los bordes y al centro se notaba más claro. Esta cosa fantasma se movía como si tuviese un propósito. En el momento en que mi padre y su amigo comenzaron a verla, de alguna manera reconoció que estaba siendo observada y se congeló en el lugar. Se puso en cuclillas y los observó por un rato. Sus perros se comportaban de forma muy extraña, como muy nerviosos. Aullaban y lloraban. Mi padre y su amigo se levantaron con sus armas en la mano y empezaron a regresar al vehículo. Esta cosa fantasma entonces se deslizó hacia el agua y se hundió en ella. No sabían qué decir o qué hacer realmente. Volvieron a la camioneta, cargaron a los perros y su equipo. Estaban a punto de salir cuando mi padre vio la cosa en un árbol a unos 20 metros del vehículo, simplemente observándolos. No había oído nada y los perros ya estaban tranquilos, así que no tenían motivos para preocuparse. Sin embargo, en ese momento seguían asustados y salieron de allí lo más rápido posible. Él y su amigo jamás hablaron de ello. Otro caso proviene de un testigo llamado Daniel Velázquez, un trabajador de la construcción de Seattle en Washington. En agosto del año 2018 dice que iba en un camión con su jefe y un compañero, de camino al trabajo, por la autopista I-5. Al principio era un viaje normal, pero algo muy surrealista le llamó la atención. Él lo cuenta de la siguiente manera. Mientras salíamos de la autopista, estaba sentado en mi lugar y al mirar a la derecha vi esta figura extraña. Me levanté de un salto de mi asiento y le dije a mi jefe, Dios mío, ¿ves eso? Mira. Me quedé absolutamente sorprendido. Había un pequeño grupo de árboles y más allá había tres o cuatro personas sin hogar que merodeaban por ahí. Parecían no tener idea de la figura que caminaba a unos 20 metros delante de ellos. Me quedé absolutamente sorprendido y no supe qué decir o hacer. Solo vi la figura durante unos cuatro o cinco segundos. Y cuando me volví hacia mi jefe, para preguntarle si estaba viendo esto, la figura había desaparecido o la había perdido de vista. Era exactamente igual a la película de Depredador. Tal vez no la forma alienígena, pero sí el camuflaje que usaba. En mis 40 años, nunca había visto algo parecido. Otro testigo que no reveló su nombre comenta que siempre ha sido un amante de las actividades al aire libre y que a menudo iba de excursión por los bosques de la zona rural donde vivía para relajarse en un tronco y tomar un poco de aire. El testigo describe haber ido a ese tronco numerosas veces y nunca haber sentido nada más que paz y tranquilidad. Pero ese día sería diferente. Él lo cuenta de la siguiente forma. Este día particular, mientras estaba sentado en el tronco, escuché algunos crujidos en los arbustos. Sentí que me invadía una inquietud, como si me estuviesen observando. También pude sentir la dirección de la que provenía. Así que me levanté y caminé lentamente para obtener una mejor vista cuando noté una criatura muy grande que podía ver de pie entre los árboles. Diría que tenía por lo menos 2 metros de altura, tal vez más. El cuerpo de esta criatura tenía un patrón ondulado que fluía a través de él, como las ondas de calor que surgen de una superficie de la carretera caliente. Podía ver el bosque detrás de él, mejor dicho, a través de él. El patrón ondulado es como pudo distinguir su forma. No había nada que causara una ola de calor en ningún otro lugar. Se quedó allí mirándome. Me quedé totalmente paralizado por un momento de puro miedo. Pero finalmente hice que mis piernas se movieran y caminé a una distancia segura. Luego, cuando pude, empecé a correr. Tenía miedo de que si empezaba a correr antes me persiguiera, como dicen que hacen los animales. Volví a casa sano y salvo y no recuerdo haber vuelto a adentrarme en el bosque después de aquello. Echaba de menos ir a mi lugar. Ir a mi lugar para encontrar la paz y hablar con la naturaleza. Esa cosa me largó. Desde ese encuentro me he preguntado a menudo si es así como pie grande es tan bueno para evitar ser capturado. Por último, tenemos un informe de Reddit de una usuaria llamada Queen of the Sea, que parece haber sucedido no en un gran bosque, sino justo en medio de una calle concurrida. Dice que tenía 15 años en ese momento y que la llevaban al colegio por una calle bastante transitada, cuando vio lo que parecía ser la silueta de un hombre caminando. Ella cuenta lo siguiente. Parecía la silueta de un hombre, pero como si fuese invisible, como si solo pudiera verlo porque reflejaba la luz y el color a su alrededor. Es tan extraño de describir, era como si estuviese hecho de cristal o de espejos, pero apenas se distinguía de su entorno. Recuerdo que empujé a mi madre para obligarla a girar el coche porque tenía miedo de atropellarlo. Ella recuperó el control rápidamente y solo nos desviamos un poco. Obviamente después me sermonió al respecto de camino al colegio. No sé por qué estoy pensando en ello hoy. Lo busqué en internet, tratando de escribir lo que vi lo mejor que pude, pero no pude encontrar nada relevante. Tal vez era joven y nunca vi nada en realidad, aunque lo recuerdo muy vívidamente. Ciertamente parece que este tipo de informes merecen su propia categoría en el mundo de lo extraño. ¿Qué son estos seres invisibles y camuflados? ¿Y qué pretenden? ¿Son fantasmas, extraterrestres, entidades de otras dimensiones o qué? ¿Pueden ser militares? ¿Tiene algo que ver el experimento Filadelfia? No parece haber una explicación sólida de lo que pueden ser estas cosas, pero los informes están ahí, dejándonos preguntar qué puede haber detrás de todo esto. ¿Existen humanoides camuflados que nos observan desde la sombra con un propósito oscuro o se trata de cuentos y exageraciones? La respuesta sigue sin estar clara, pero ciertamente parece ser un área de lo sobrenatural que merece más atención. La próxima vez que salga a la naturaleza, esté atento a cualquier mínimo resplandor, porque nunca se sabe qué puede estar observándole. Viajantes, espero les haya interesado este video y si fue así me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún pueden darle click a unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro del viaje al desconocido. Hasta el próximo viaje.